¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo un video donde estaremos hablando de las 6 veces que Duki habló sobre Paulo Londra. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, ¡iniciamos! Ok gente, en esta ocasión pues como se los acabo de mencionar, estaremos hablando sobre las ocasiones en que Duki habló sobre Paulo Londra. Como ustedes saben, estos dos artistas fueron considerados o son considerados como los mayores de Argentina que salieron de plazas y de eventos. Así que pues llevan una gran repercusión y anteriormente se les platicaba más sobre estos dos artistas. En ocasiones se les comparaba, aunque yo creo que no era necesario compararlos ya que Duki y Paulo tienen un estilo muy diferente. Ni Duki ni Paulo son iguales, eso que les quede claro a todos. Pero bueno, como mucha gente los comparaba, hablaba de ellos dos juntos, los generalizaba, pues en ciertas ocasiones le preguntaron a Duki sobre Paulo Londra. Que opinaba de él, que si haría una colaboración con él o distintas cosas. Así que yo me encargué de recopilar estas situaciones que pasaron en algún momento y decidí hacer un video sobre todas las veces que Duki habló sobre Paulo. Ya que Duki es el que más ha hablado sobre Paulo y bueno, es por eso que hoy les traigo este video. Y bueno, también quiero aclarar que el orden de esta lista no importa, yo lo hice a mi manera, no tiene nada que ver y ahora sí, ¡iniciamos! Así que en esta primera ocasión les cuento que Duki se encontraba en un en vivo. Este en vivo lo hizo antes de ser jurado en la Red Bull, no sé si recuerden que fue jurado y muchas personas lo criticaban, lo subestimaron de que no podía ser capaz de ser jurado en la Red Bull y pues Duki subió un video para aclarar todo este tipo de cosas. Y bueno, durante este en vivo también le preguntaron sobre Paulo y dijo que Paulo era el actual jefe que hacía música pop, pero que a pesar de eso Duki lo bancaba y que lo respetaba y que gracias a Paulo todos estaban mirando hacia Argentina. En esta ocasión habló muy bien de Paulo y bueno, no les digo más y aquí a continuación les dejo el video. ¿Qué onda, bacho? Ya saben. Paulo Londra es jefe, bacho. Actualmente el jefe de la Argentina ahí en Pop Music es el Paulo Londra, bacho. Ya tú sabes. Pero bueno, nosotros hemos trabado otra vaina. Pero igual lo revanco a Paulo, lo admiro y me parece un jefe y gracias a él la Argentina le están mirando en todo el mundo. Vos sabes, así de simple. El Easy es... Ok, en este segundo puesto les traigo de nuevo. Duki se encontraba en un en vivo, vía Instagram y le estaban preguntando distintas cosas. Y en una de esas le dijeron que si haría un tema con Paulo Londra. En esta ocasión fue de las primeras veces que Duki dijo que no haría un tema con Paulo Londra. Por el simple hecho de que son estilos diferentes y que nos dijo también que respetaba a Paulo, respetaba la música que hacía, pero no podían hacer un tema porque no era nada igual. Cada quien iba por su línea y entonces por ese hecho Duki no haría un tema con Paulo. Pero que a pesar de eso lo respetaba. Así que de nuevo, aquí a continuación les dejo el momento en el que Duki habla sobre Paulo. Un tema con Paulo no creo porque él hace una música muy distinta a la mía. Son muy distintos, yo respeto lo que él hace pero no me muevo de la misma línea. No me olvidé. Ok, ahora en este tercer puesto Duki se encontraba con Costco durante un stream. Y pues bueno, le hicieron una pregunta que opinaba sobre Paulo Londra. Y Duki comenzó a decir que Paulo es un jefe. De hecho me da risa porque dice que es un jefoide que está representando de la mejor manera argentina. Nos dijo que no le gustaba la música que Paulo hacía, pero que a pesar de que no le gusta, que lo respeta, que son estilos diferentes, llevan un estilo de vida diferente, pero que es un jefe que nadie le puede decir nada. Solo alguien que haga algo mucho mejor de él le puede decir algo. Así que a continuación les dejo el momento en el que Duki habla sobre esto. De Paulo pienso que es un jefoide, macho. Un jefoide. Más allá de no vivir la misma vida ni hacer las mismas cosas y tener estilos de vida diferente y pensar diferente. Y tener estilos musicales diferentes. Para mí es un jefe. A mí realmente la música que hace no me gusta, pero entiendo por qué le gusta a la gente y me parece que tiene su mérito. Y es un jefe, está representando a Argentina. Clavó como 200 palos en 10 horas. Así que jefe, boludo. Nadie le puede decir nada. El único que le puede decir algo es el que vaya y haga algo más zarpado que él. Mientras tanto tiene que ser roto del horto. Muy jefe. Ok gente, ahora en este cuarto puesto de nuevo Duki se encontraba durante un en vivo vía Instagram y la misma de siempre. Le volvieron a preguntar sobre Paulo Londra que si haría un tema con él. Y pues Duki respondió de la misma manera que no haría un tema con él, pero que lo respetaba. Nos dijo que Paulo que es un profesional, que prácticamente Paulo es todo lo contrario a Duki. Que su estilo de música es diferente y todo este tipo de cosas. Pero que se llevaba bien, que Duki lo quiere y que no tiene ningún problema, ninguna diferencia. A continuación les dejo el momento en el que Duki habla sobre Paulo. A Paulo lo mismo es siempre. Yo con Pablo no tengo ninguna diferencia. De hecho, los dos nos llevamos re bien. Nos cagamos de risa cuando estamos juntos. Nos hemos puesto en pedo un par de veces porque él no fuma ni nada. Y nada, le está haciendo re bien, guacho. Está haciendo su laburo. Es re profesional, es justamente lo contrario a lo que decía recién de mí. Él es súper profesional, está haciendo las cosas bien, agarraba unos contactos, está haciendo su música. Que para mí es otro estilo de música y para otra gente y para otro público. Y lo re respeto y lo quiero y lo mejor. Yo no haría músicos con él. Ok, y ahora en este quinto puesto, Duki habló sobre Paulo durante una historia. El motivo por el cual habló es que en televisión estaban hablando sobre cuánto ganaba un artista, hablaron sobre cuánto ganaba Duki y también hablaron sobre cuánto ganaba Paulo. Así que mientras estaban diciendo cuánto ganaba Paulo, Duki se sorprendió demasiado, ya que según la cantidad aproximada de la que Paulo recibía por un show, eran 2.475.000 pesos argentinos. Y bueno, eso le sorprendió a Duki y subió una historia diciendo que si Paulo ganaba eso, que es el jefe que debería estar viviendo en Miami. Y bueno, pues no les digo más y a continuación les dejo la historia. No, el Pablo jefe gana eso por show, bacho. 2.475.000 pesos por show gana. Jefe, tendría que vivir en Miami el Pablo. Y bueno, ahora en este último puesto les cuento que en esta ocasión entrevistaron a Duki, recibió una entrevista por parte de Billboard y Duki habló sobre Paulo Londra y sobre Lali Esposito. De hecho, en esta ocasión Duki recién había lanzado su tema sin culpa y es por eso que le habían hecho en la entrevista. Duki respondió exactamente lo que ahora mismo les voy a leer. Hay respeto mutuo, yo lo conozco de hace unos años por las competencias. Corte la mejor, pero nos vimos muy pocas veces. Somos dos personas muy distintas. Él es el aceite y yo el agua, pero hay mucho respeto. Y de nuevo gente, Duki dice que son personas distintas, pero que a pesar de eso no tienen problemas, su estilo es distinto, su vida es distinta, su música es distinta. Todo, absolutamente todo es distinto. Así que, pues ustedes opinen, ustedes díganme qué piensan acerca de esto. La verdad yo estoy muy de acuerdo con Duki. Duki siempre habló bien de Paulo, nunca le tiró hate ni nada. A pesar de que muchas veces los compararon, Duki siempre tenía la misma, seguía firme y no hablaba mal sobre Paulo Londra. La verdad eso para mí se me hace bueno, aparte de que dice que siempre lo respeta y que lo quiere y todo este tipo de situaciones. La verdad a mí me interesa saber qué es lo que piensan ustedes, los que son fanáticos de Paulo, qué piensan de Duki, los que son fanáticos de Duki, qué piensan de Paulo. Aquí debajo en la descripción déjenme todo, todo lo que ustedes piensen, ya que yo estaré leyendo todos sus comentarios, les estaré dejando un corazoncito y un like. Y bueno, pues creo que esto sería todo de mi parte, gracias por ver el video. Más adelante seguiré con este tipo de tops, de hecho tengo pensado hacer un 7 temas que no fueron lanzados sobre Duki, o los temas que no fueron lanzados de Paulo. También pienso hablar sobre cosas de CRO, pero es cuestión de que ustedes me lo pidan. Díganme de qué quieren que hable, denme ideas y también aparte de darme ideas, si encuentran alguna noticia por ahí, mándenmela. Mi Instagram es daikonssj, lo voy a dejar aquí debajo en la descripción para que me contacten. Y por ahí me envíen las noticias de las que ustedes estén enterados. Eso sí, mándenme pruebas de las noticias para que yo pueda enseñárselos a ustedes, porque yo tampoco puedo enseñarles algo de lo que no tengo prueba. Así que nada gente, yo creo que ya me alargué un poquito con el video, pero espero y les haya gustado. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Yo soy Daikon. ¡Suscríbete al canal!